¡Hola! ¡Hola! ¡Castei! Pues mira, pues resulta que ya nos vamos de Can Canedo Nos vamos a los altos standings de la ciudad de Paraguirnia Y nos vamos por ahí de pueblo, íbamos a la zona más Hoy no llevamos a nadie, hoy nos han abandonado Porque todavía esto son vacaciones con pandemia Mira, no puedo hablar bien, porque me he puesto yo mis dientes Y yo me noto ahí un chicle pegado en el cielo en la boca Y entonces no puedo hablar bien, pues no pasa nada Si no hablo bien, me pon un traductor ahí en el suelo En la parte de abajo, traducción Y vosotros pues lo traducís Pues eso, que nos vamos de Can Caneo, que nos vamos de pueblo De pueblo, de pueblo los dos, como antiguamente que íbamos los dos solos Pues sí nos vamos hoy Y vamos por las carreteras estas, angostas Que estamos a finales de julio, pero ya son angostas Entonces pues vamos por la carretera abajo Y aquí no hay río, ni hay agua, aquí no hay nada Aquí hace nada más que curva para un lado, curva para el otro Esto es un plato de spaghetti Madre mía, que de curva tiene esto Hacía mucho tiempo que no nos metíamos en un pueblo dando por culo Tantas curvas, por Dios, todo un sufrimiento Por nada, que ya mismo vamos a llegar Y hoy la verdad que me duele un poco la boca No sé por qué El cementerio, aquí voy a acabar yo dentro de unos años La Juanita, que se llama, el cementerio de la Juanita Hoy el cementerio no podemos tener A no, que es una fabrica de árboles, coño Bueno, pues que sí, que eso, que ya vamos a llegar Que ahora cuando lleguemos al pueblo, de como digo todas las semanas Todas las semanas digo lo mismo, a tomar por culo Que con esto y un bizcocho dale a la intro, chocho Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Puebleando en estado puro Y hoy nos hemos venido a la parte, esta es la parte oeste, ¿no? de Málaga A la parte oeste de Málaga Eso tal, que nos hemos venido a Marbella Ya hemos dejado el coche por ahí arriba, por la afuera Porque la verdad que está complicado aparcar Lo hemos dejado arriba y ahora vamos bajando Porque claro, nosotros vamos a ver el pueblo y comer Y después de comer pues tenemos que subir de arriba Con el coche, que es lo normal Y nada, lo hemos aparcado relativamente cerca Ha visto mi camiseta de la Junts Y nada, vamos por aquí por un parquecito Que hay aquí con un... No sé ni como se llama, es un parque con un lago con un puente Ahora veía el lago Un puente, un río, un lago... Que es un lago falto, todo para construir un puente, yo no se lo entiendo Así que vamos a empezar a enseñaros Construir un lago para poner un puente Cuando ponga puente, porque claro que tienen que ser tan modernos ellos Porque claro, Marbella, aunque todos la conocéis por sus lujos, por Puerto Manup Nosotros vamos a ver lo que es el casco histórico El pueblo antiguo, la parte antigua de Marbella Que es lo que nosotros siempre enseñamos Ya estamos llegando al puente, vamos a enseñarlo Ya me he informado yo, el parque este se llama Parque de las Represas Por si queréis venir aquí, la verdad que es muy bonita la parte de arriba Está muy bonita, con dos pequeños lagos, con tortugas, patos, el puente en medio Así que si queréis venir, el Parque de las Represas A la línea Marbella, la cartera te respalda Vente para acá y prepárate a volar Vente para acá y prepárate a volar Vente para acá y prepárate a volar No está la muralla entera A un trocito nada más Aquí por lo menos, aunque parezca calor, vienen vientos frescos Estamos a 31 grados creo Tampoco hace mucho... Madre mía Mucha calor, son las 12 de la mañana No, no es calor Esto es frío, colar Pues nada, que después de esta, de la muralla Seguimos buscando el casco histórico de Marbella Música Ya hemos hecho nuestra primera parada Con el santo de por medio Que no el santo Que tenemos aquí la Virgen del Mayor Dolor De la cooperativa de Jesús Nazareno Que es la que hemos visto aquí detrás Y justamente enfrente Pues tenemos el Ayuntamiento de Marbella Del casco antiguo No sé si es que habla Dario O este es el antiguo y luego está el moderno Pero bueno, vamos a enseñaros lo que está justamente enfrente Ruta de renta, destino cruzao Gente importante es un cruce muy raro Ruta de renta, destino cruzao Gente importante es un cruce muy raro Marbella Marbella Marbella, como pilota Marbella Marbella, como te gusta Marbella Marbella, como pilota Marbella Bueno, pues ya hemos encontrado la iglesia de la encarnación ¿Eres cristianismo católico de aquí o no? Bueno, ya entre iglesia y iglesia hemos visto un ayuntamiento ¿Qué es eso que está la iglesia? ¿Otra en contra por el camino? La iglesia de la encarnación que está construida en el siglo XVI Y que está en la Plaza de los Naranjos Que es la que hemos visto antes Y vamos a grabar un poquito mejor por fuera Cuanto cubierto de jeques y reyes Quiero cubierto de reyes y fieles Marbella, como te gusta Marbella Pues nada, hemos encontrado otra capilla Es que pasamos por la calle por casualidad Y nos encontramos por distintas capillas Porque esta es la cogerera de la Pollinica Esta es tu nombre, pues dice que esta es la escrituranda Así que vamos a entrar a ver la capilla de San Juan de Dios Que está adentro la Pollinica Mira, ya me entra Marbella, como pilota Marbella Marbella, como te gusta Marbella Marbella, como te gusta Marbella Marbella, como te gusta Marbella Entonces, ¿para dónde vamos ya? Vamos otra vez para atrás, muestrate para arriba, por si se te ha quedado algún texto escondido. Que resulta que la plaza donde está la iglesia no es la plaza de los naranjos, es la plaza de la iglesia. Y entonces la plaza de los naranjos es donde está el ayuntamiento, que está un poquito más arriba. Pues venga, vamos. Menos más que no hay que subir cuesta, eh. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la plaza de los naranjos, esta sí, que es donde está el ayuntamiento de Marbella. Y estamos intentando ver la plaza, pero plaza poca, porque está totalmente ocupada por las mesas de los restaurantes que hay en esta plaza. Totalmente, totalmente. No podemos disfrutar de la plaza, ni se puede ver nada. Y ya Fran ha encontrado otra capilla, otra iglesia. Otra cosa no, pero capilla es iglesia ahí en Marbella. Nada, habéis visto la casa del corregidor. ¿Habéis visto el restaurante al aire libre que hay en la plaza? Porque no hay una margemista. Del siglo XVI es el edificio y debajo pues hay un restaurante. Enfrente hay un restaurante, al lado hay un restaurante y delante hay otro restaurante. Y esta es la plaza de los naranjos. Después dice, son muy feos los pueblos. Los pueblos son una mierda, porque nada más que hay bares. Estoy indignado. No puede uno pasear de cosas por los centros históricos de la ciudad y de los pueblos sin tener una puta mesa en medio. Tanto turismo. Pero eso pasa en Málaga también, en Málaga capital. Pero pasan dos lados. Dos lados, que nada más que hay restaurantes, los centros históricos llenos de restaurantes. Y no se pueden disfrutar totalmente como quisiéramos. Así que vamos a intentar, hemos entrado como hemos podido, entre las mesas en el centro de la plaza. Y vamos a grabar el Ayuntamiento de Marreis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado a otra plaza de aquí de Marbella, muy bonita, con bares también. Este es el bar con unas fuentes medios. Este es el bar en la Plaza de La Victoria. Y ahora, pues nos hemos salido del casco antiguo de Marbella, donde estaban todos los bares. Y nos hemos venido enfrente, ya la parte más nueva, que está el Parque de la Alameda. Está justamente en la carretera principal, frente del casco antiguo. Y aquí vamos a ver un par de cosas que hemos visto en el mapa. Que está la fuente de la Virgen del Rocío y la Niña del Columpio. Así que vamos a buscarlo, porque no parece un parque muy grande, pero la verdad que está muy bonito. Y por lo menos hay sombra. Así es fresquito. Y ahora yo lo que me quiero tomar es un refrigerio en un bar que aquí en mi barrio. O sea, te quejas de que hay muchos bares y ahora no encuentras ningún barrio. Pero es que los bares que hay allí son todos despegados de la clavar. Nada más que hacen de robarle a los mitis y a los extranjeros y a todo el mundo. Que es lo único que sabemos hacer. Pero que no me veamos crea, ya está. Esto es precioso, una maravilla, ya no vengo más. Ahora vamos a disfrutar del parque de Alameda, que desde aquí, desde el parque, se veía al fondo la playa. El mar. 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 Bueno pues de camino otra vez al centro. La niña no se había caído del columpio, la niña se ha ido, lo que pasa es que nos ha encontrado. A ver si hay que montar, claro que es muy chiquitilla, entonces cómo la íbamos a ver. Pues nada, la hemos encontrado aquí en el parque, de vuelta, que íbamos ya para el centro histórico otra vez, nos hemos encontrado con la niña del columpio, muy chiquitilla ella. Ahí está, columpiando esta tierra desde que la pusieron. Pues ya hemos comido, ya hemos repuesto fuerza, aunque volvemos a estar cansados porque hace mucha calor a esta hora. Y ya vamos otra vez por las callejuelas del casco antiguo. Mientras que hemos estado comiendo, nos hemos estado informando de cositas, por ejemplo, las esculturas que habéis estado viendo en la avenida del mar, son 10 esculturas que son de Salvador Dalí. Y que la muralla que habéis visto al principio es del siglo XI, de la época musulmana, que la fundó a Ferramán III. Entonces son cositas que no habíamos dicho antes, que nos hemos estado informando y ahora ya volvemos a estar aquí en tu querida plaza del ayuntamiento, la Plaza de los Naranjos, porque ya vamos buscando otra vez el parque que hemos visto esta mañana para ir buscando ya el coche y despedir el vídeo. Así que nada, te vamos a enseñaros las callejuelas que quedan de aquí de Marbella. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nosotros hemos buscado todos los motivos para venir aquí al centro histórico. Yo en el mismo país me tengo solo uno. Sí, el motivo para irte es que nos vamos a ir a la piscina o al lugar frescano. ¡Algo debajo de agua! Así que nada, que os hemos dado muchos motivos para venir aquí a Marbella y nada, que esperamos que os haya gustado el vídeo, que como digo siempre, que le dejes a me gusta, que compartáis el vídeo, que le deis al botón que os coma mi mascarilla, rojo, que os suscribáis al canal, a todas nuestras redes sociales y que nada, que nos vemos ya en el próximo vídeo, la semana que viene. ¡Adiós! ¡Chao, adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!